Andamos en una conferencia y le digo, mira, gloria, gloria, amen Ay señor, que bueno es hermano de congregarnos, amen, dice la palabra de Dios, no dejando, no dejando Diga, no dejando, es lo que no debemos decir, no dejando, amen No dejando de congregarnos como algunos ya tienen por costumbre Ah, es malo, es malo, hay que agarrar buenas costumbres, amen Gloria a Dios, y ese es el tabla, se llaman, gloria a Dios, aleluya Porque ese día se acerca, amen, el día se acerca, hermano, viene pronto Cuántos habíamos visto, muchas, también, muchas cosas, ahorita vamos a hablar afuera del mundo Verdad, hubo muchas cosas que le están sucediendo, verdad Tienes que aprender y no lo, verdad, gloria a Dios Mucha gente, nomás se levanta en la mañana, hermanos Y se levanta y agarrar algo de bolsar, se va a trabajar llega para casa a la casa pone sus pies arriba del sofá quizás, no sé, lee la revista pero no le pone caso a muchas de las cosas que están sucediendo afuera el enemigo está trabajando duro está trabajando duro él sabe que el día se le está acercando y por eso hoy es hermano que tenemos que seguir regarnos, tenemos que seguir animándonos exhortándonos cuando viremos ese día gloria a Dios gloria a Dios su esposa Angie gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios felicidades de Santa de Indiana es bueno ver mis amigos cristianos otra vez y especialmente los pastores que están aquí gracias a Dios y todos mis amigos en el principio de la iglesia de Cristo los creyentes en Jesús los testigos de su nombre y de su resurrección fueron juntos en un aposento alto y de repente cuando yo iba al día de la iglesia recosté estaban todos con animas con dos y de repente vino el cielo y de repente y de repente recosté 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 en toda la casa donde estaban sentados estamos aquí ahora con la presencia de los hermanos fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros miembros según el Espíritu les da que aman y la promesa es para ustedes es para nosotros a mí es para su niño para todos que están lejos y para todos el Señor nuestro Dios a mí gloria a Dios a mí I wasn't going to say especially after I heard about this to really say amen pero 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 los espíritus de Dios están distingados aleluya la luz está en el aquí está fuerte sobre mí mis no no se levantaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!